mi gente mi gente mi gente estamos en un parque que yo siempre traje a los muchachos míos a jugar aquí ahora traje el cuñado y la cuñada aquí a este parque nos vamos a meter para ese monte para caminar con los muchachos pero esto es lindo el problema es vamos a ver si se pone oscuro por ahí mira pero estamos listo porque tenemos mira mira lo que tenemos estamos listo y bajo el sol está un poquito mejor vamos pues ya ay cuidado yo creo que yo vi el chupo cabra holy shit yo tengo que traer la bala que me pongo aquí esta es mi mamá a los leones por aquí ten cuidado hay que tranquilidad que ustedes creen es tranquilo esto es grandisimo aquí yo vi unos motores aquí voy a ver los motores yo sé que este tiene caldo así es Yo me gusta tu bicicleta, bro. Tienes un poco. Tienes uno, pero me gusta tu bicicleta, tienes un poco. Sí, sir. ¿Qué tal? 9 a.m. en la chula. Tienes un poco. Tienes un poco. Gracias, bro. Gracias, bro. Sí, 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 sí. Tienes un poco. Tienes un poco. Tienes un poco. Tienes un poco. Jolin. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Rosy, ¿no fue por aquí? Dijo que sí, no sabe nada. ¡Cámon, Jolín! ¡Cámon, Jolín! ¡Cámon, Jolín! ¡Vámon, 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 Jolín! Se fueron Tan lejos Oh, butterfly Get it, get it It fell Damn You are shooting, guys So many times that I came here And we are lost What's this over here? The pulebra You are not going to take us to the pier You're not going to take us to the pier You fell Not even here You will make the pulebra You will take us to the pier You see ¿Se ve en la culebra? Vamos a ver si acá ¿Esto está en la culebra? Nos la traga para acá ¿Se la quería traer para allá? ¡Ay coño! A pie y llego ya a tocar ¿Y cómo ya vio esa valla? ¿Habiste tú? Tienes los ojos buenos, loco ¡Akari se fue! ¡Jajaja! 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 ¡Esta, esta, esta! Esa es el monte Es la mata y tiene que verlo en cabeza No No, 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 no Sí Ve uno allá Ve uno allá Ve uno allá Vuelve a ver uno dice que ve el chupacabra el chupacabra dice que lo ve ahí está un un reindeer no sé si lo vean pero está para allá y 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 la hermana que estoy hablando de ella que chévere chévere que siempre cualquier cosa si tengo un problema de un problema ella resuelve para nosotros y estamos viviendo y y y para tener una hermana así no es fácil encontrar porque yo siempre digo una hermana tiene que feliz pero tiene que estar feliz por la otra hermana no cree si la mala tuya ganó un dinero tú tenés que estar feliz si hermana tuya se casa con un señor una persona tuya que está feliz por ella lo que yo vi mucho 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 como que se ponen celoso porque si alguien me puede decir por qué una persona se pone así con su propia familia yo quiero saber porque yo hasta hoy es la primera vez que yo vi y la hermana que estoy diciendo que mi esposa tiene que mira yo la quiero muchísima muchísima es mi favorita cuñada yo la quiero muchísima esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí esta esta que estoy diciendo de esta muchacha increíble ya ustedes saben es buenísimo en la vida Dios gracias a Dios que mi esposa tiene una hermana como ella Dios mío le digo gracias de verdad 50 mil veces porque esta muchacha mi favorita cuñada la quiero mucho con todo mi corazón la verdad muchacha buenísima respetable y siempre cuando necesitamos siempre está ahí para nosotros ya ustedes saben y este que está aquí ya no quiero decir mucho de eso porque tu sabes no ese es de lo mío ese es de lo mío yo lo quiero mucho exacto porque no me decimos gran cosa chicho ya tu sabes ya ustedes saben pero ya ustedes saben es un experimento es un experimento social es un experimento social es un experimento social ay Dios mío vamos para adelante vamos para adelante vamos disfrutar las tortugas hay 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 no se apure el brincazón salta Jolly por aquí que más es corto mira, 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 por aquí ¿Verdad? 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 uno, 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 uno un, uno uno, uno, uno ¿Dónde vamos? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿No se devoyan? ¿No se devoyan? ¿Vamos comerte todos? ¡Bombe! nosotros íbamos a ir por acá pero ya se está viendo muy oscuro mira se puede ir por allá o se puede ir por allá pero se está viendo muy oscuro ya no ya vamos a llegar este es un parque bien bonito aquí tranquilo caminando tu garra como una hora y quince minutos por ahí para el parque caminando el parque entero una hora y quince minutos y hay mucha gente viene para acá para hacer ejercicio y cosas así mira oh my god cancionando a todos lados joe lynn vamos a ir vamos wow mira esa monton de allá un montón de perros muchos venaos se llaman venaos venaos eso es la canción del amigo mío de que hey venao hey venao si ustedes saben quién es el que cantó esa canción yo fui a la escuela con él cuando estaba joven sí yo fui para la escuela con él o bueno el que yo creo que se llama él se llama crick crick baloy el papá de él se llama cucu baloy ya ustedes saben vamos por adelante vamos por adelante no es así no tienes que disfrutarlo al pasito ah está bien disfrutarlo como? al pasito ay dios mio hasta que llegamos ok hasta que llegamos está bien ay 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 pero si no te pierdas te vamos a dejar botar yo me voy corriendo si veo un león jajaja ya me cuyo el mojito mojito jolen come on ya y donde se mete ese muchacho estamos aquí estamos terminando ya casi casi estamos aquí mis amigos estamos aquí todavía amigos estamos aquí los mojitos hay muchos mojitos ahora mismo vamos a ver vamos a ver hay 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 ay 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 es una persona ya estamos saliendo de aquí, ya estamos saliendo es mucho mejor cuando tenemos las bicicletas, mucho mejor pero esto es irnos a tranquilidad y enseñarles a ellos un parque aquí bien bonito mucha gente viene y hacen fiestas y cosas así vamos a seguir, vamos a seguir por si acaso nunca sabes si ustedes vienen para acá entonces te llamo Mill Creek Park Mill Creek Park Willingboro, New Jersey ya ustedes saben ¿Quieres correr? 1,2,3 ¡Ganate Jack West! ¡Ganate Jack West! ¡Ya! ¡Bye! Nos dejamos botar para allá ¡Así mismo! ¡Ja ja ja! es que no necesitas uno de esos eso que tu necesitas uno de esos ya estamos saliendo estamos saliendo ya para que ustedes vean fiestas fiestas ya estamos saliendo como te dijeron ustedes que aquí hacen fiestas fiestas eso es esto solo traes tu comida y ya ya salimos de esa fiesta cuidado hay otra fiesta ya ve nosotros empezamos de allá bueno al otro lado de esa montaña y caminamos todo eso todo eso todo eso todo eso y salimos por aquí y falta todavía todo esto para allá atrás podríamos caminar por atrás pero ya salir es bueno se pone muy oscuro es es se 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.